Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. 17, 18 minutos, 17 horas, 18 minutos. Tenemos el gusto de contactarnos vía telefónica con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Le damos la más cordial bienvenida, señor alcalde. Y justamente escuchábamos a la prefecta de Pichincha de que es necesario que todos, absolutamente todos, trabajemos por Quito, trabajemos por Pichincha, y trabajemos por el país. Pasemos entonces sobre esta perspectiva, sobre esta premisa revista a lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo para enfrentar la crisis sanitaria. Señor alcalde, nuevamente buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, un saludo cordial. Usted ha manifestado que aquí frente a esta situación de esta pandemia que sufre el mundo y nuestro país no es la excepción, evidentemente que estamos nosotros también sumándonos a esa iniciativa de que la virulencia de este agente que ya está en el Ecuador debe ser combatido absolutamente con responsabilidad por todas las autoridades. Nosotros estamos totalmente alineados al COE nacional, estamos en contacto con las autoridades del COE nacional, estamos coordinando las acciones que nos han dispuesto en este decreto y indudablemente que todo apunta a que nosotros podamos conseguir que las personas se queden en casa. Es la única forma de frenar la expansión del virus, aislando a los seres humanos, evitando que las personas estén en contacto a menos de un metro, evitando que las personas salgan porque el virus ya está y no podemos saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Aún no hay cura, no hay medicina, no hay vacuna y por eso es que lo único que podemos hacer es aislarnos y mantener las medidas higiénicas que han recomendado, que hemos recomendado, que está viralizado, que nosotros ya conocemos. Señor alcalde, ¿se ha hecho alguna medición de los impactos que ha tenido el mensaje que se ha hecho conocer a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación, de cadenas de medios de comunicación inclusive, para que se acaten las recomendaciones? El día de hoy se ha hecho un muestreo, un mapeo de cómo la ciudadanía está receptando ya esos mensajes. Bueno, en ese sentido, pues insistimos en una campaña de concientización, parece que en los días anteriores no funcionó absolutamente nada, pudimos ver con mucha tristeza que cuando se daban las alarmas, se prendían las alertas, la gente lo que hizo es contratar buses para irse a la playa, ir en caravanas a comprar cosas en la frontera, estar queriendo permanecer en fiestas, en graduaciones, en espacios públicos, libando en las calles, sin ningún tipo de responsabilidad de ese inminente contagio. En vista de estas lamentables características de parte de la sociedad, porque no hay que generalizar, es en donde evidentemente el gobierno nacional ha hecho bien en tomar las medidas de excepción y que se han radicalizado en ciudades tan grandes como Quito, que aquí realmente nos preocupa por el número de habitantes y por la entrada que tuvo desde el aeropuerto Mariscal Sucre de los vuelos internacionales. En ese sentido, pues estamos nosotros cumpliendo lo que dispone el COE nacional con las medidas que ya las hemos anunciado y hoy al menos hemos logrado hemos logrado que la gente haga un poquito más de conciencia. Falta todavía ir ajustando, pero a relación de ayer y los días anteriores, evidentemente que se ha radicalizado la situación de las personas que se han quedado en el hogar, logrando ya un 90% pues que se queden en sus hogares. A ver, señor alcalde, hoy, como ustedes mismos señalan, se han hecho controles, las autoridades municipales han estado supervigilando que se cumplan esto de no utilizar los espacios públicos, las aceras, las calzadas. Sin embargo, desde este miércoles, puesto que desde hoy hay toque de queda, me imagino que la situación va a ser mucho más rígida y habrá sanciones a quienes desobedezcan estas disposiciones, señor alcalde. Sí, por supuesto, siempre apelaremos a la conciencia de las personas, pero como usted lo acaba de mencionar, hay quienes todavía no han hecho ese grado de análisis de la grave de la situación. Estados Unidos están ahí con un gravísimo problema sin poder comprar un respirador, un ventilador mecánico, un respirador artificial, porque ya todos están en China, todos están en Corea del Sur, Italia, en España, y Estados Unidos, siendo la potencia económica más grande del país, está en lista de espera para que se les envíen estos respiradores artificiales, porque generalmente eso es lo que trata estas medidas, de frenar el número de contagiados para que no tengamos que colapsar nuestro sistema de salud. Ese es el objetivo, pero si hay personas que deliberadamente violan el estado de excepción y atentan contra las demás personas, en la mañana en el COE nacional nos han manifestado las autoridades que serán totalmente drásticos con las sanciones respectivas, inclusive en temas que derriban ya en lo penal. Esperamos que nadie tenga que caer en esas circunstancias, pero creo que las autoridades hacen bien en ser firmes frente a una situación de inminente contagio que cobraría decenas de miles de vidas si es que no controlamos la epidemia en estos momentos. En cuanto a la movilidad, que es uno de los aspectos fundamentales de preocupación ciudadana, que el día de hoy se comunicaba con nuestro medio de comunicación, si es que la gente que está autorizada para trabajar en sitios estratégicos, en sitios autorizados, vale la redundancia, no tiene cómo movilizarse porque no tiene vehículo propio, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, ¿se dispondrán de unidades institucionales? ¿El municipio dispondrá para uso público de unidades municipales? ¿O cómo es que puede atender esta situación la ciudadanía que tiene que ir obligadamente a trabajar a hospitales y a sitios estratégicos fundamentalmente? Bueno, ahí tiene todo el sentido de que se pueda facilitar el traslado de médicos, de auxilares de enfermería, de licenciadas en enfermería, etcétera, de personal uniformado, de policía, de fuerzas armadas, y nosotros estamos planteándoles evidentemente al COE nacional quién autorizará las medidas a tomar dentro de los cuidados de asepsia y antisepsia y todo el tema de aislamiento, el uso de mascarilla, etcétera. Si hay que buscar la manera de solucionar estos temas que usted lo ha manifestado, desde luego nosotros cumpliremos con lo que disponga el COE nacional. Otra cosa más, hay algunas personas, especialmente ciudadanos de la tercera edad, que viven solos y que están presentando sintomatología relacionada o similar a la que uno podría tener, si es que podría infectar, si hablamos hipotéticamente de coronavirus, y justamente nos preguntaban qué hacemos, porque no atinaban cómo salir de su casa en tanto no hay movilidad, y llamaron a 171 y le dieron cita para mayo, y consecuentemente esto se le complica para trasladarse o para ser atendidos. ¿Qué es lo que deben hacer este tipo de personas que nos llamaron en un número muy importante el día de hoy a la emisora? Bueno, el patronato San José, el patronato del municipio de Quito, conjuntamente con la Secretaría de Inclusión Social, incluido al Ministerio de Inclusión Social, el día de ayer hablé en horas de la noche con el señor ministro Iván Granda, y hemos creado un proyecto para, a través del ECU 911, se llama el 911, el patronato irá hacia esta población vulnerable, inclusive a entregarles alimentos, o si necesitan o tienen ya una emergencia sanitaria, pues evidentemente nosotros los trasladaremos, nos daremos cargo y estamos en esa coordinación. Si a quienes tenemos que proteger es evidentemente al adulto mayor. Entonces, hay cómo llamar al ECU 911 y se les brindará atención desde el municipio capitalino, porque también, y permítame complementar esta interrogante. También hubo gente de la tercera edad que pasó por Radio Pichinche Universal diciendo que están deambulando por las calles, puesto que en los albergues municipales deben ser, o no sé, o gubernamentales, ya no hay abasto para gente que no tiene hogar y consecuentemente pues andan deambulando por las calles sin saber a dónde acudir. ¿Qué debe hacer este tipo de personas? Nosotros no hemos tenido ningún reporte de que estén al tope los albergues y tenemos que tener mucho cuidado justamente con albergues de adultos mayores porque si metemos ahí una persona y no tenemos la seguridad de que no está contagiado, lo que vamos a ocasionar es justamente ahí un tema de riego del virus y una catástrofe en ese sentido. Pero sería bueno de que se hable con el ECU 911 para asistir a las personas en condiciones de calle inclusive también tenemos la posibilidad de poner a disposición el Patronato San José cuenta con los recursos, cuenta con todo lo que se requiera para que podamos nosotros estar pendientes de nuestros adultos mayores que es justamente los más vulnerables en este problema del coronavirus. Atención en cuanto al abastecimiento de productos de primera necesidad. Usted ha informado que habrán 51 mercados de la ciudad que atenderán exclusivamente para el expendio de este tipo de productos. ¿Cuál va a ser la política o la operatividad? Y también en los supermercados porque lo que se trata de evitar es la aglomeración de mucha gente que van a entrar por turnos porque la gente evidentemente va a querer abastecerse de productos mucho más el día de mañana que la restricción va a ser más dura. Sí, en ese sentido está determinado también un manual de procedimientos con el COE nacional. Las normas es que no pueden estar más de 20 personas y las personas tienen que mantenerse a un metro de distancia con mascarilla y que las personas que vayan a comprar sean la persona más joven y sana de la familia y con las protecciones de rigor. Esas son las recomendaciones. Sería bueno de que el ciudadano pueda revisar todo este protocolo que ha dispuesto el COE nacional para que evidentemente lo que tenemos que evitar es o sea, yo voy a hacer una exageración pero cuando vea un grupo humano huya de eso o salude de lejos con la mascarilla porque tiene que verle desde este momento a un ser humano con un posible foco de contagio porque eso me parece que se debe tomar en cuenta y yo a veces creo que el ciudadano dice él no ha de tener yo no he de tener a mí no me ha de dar no creo que sea tan grave solo hasta hacer esto no más de ahí regreso si pensamos así lo que vamos a lograr es que este pico de la pandemia se eleve y no podamos controlar nuestro sistema sanitario entonces es muy importante tomar todas las medidas en este momento como como se ha manifestado para ir a comprar para abastecerse de productos hay que tener todas las previsiones del caso tiene que usar mascarilla no necesariamente la mascarilla de la farmacia puede ser cualquier mascarilla puede ser una bufanda puede ser un pañuelo puede ser un chale puede ser un pedazo de tela pero tiene que cubrirse nariz y boca cuando vaya a salir porque la gotita de saliva esa que tiene millones de virus es la que microscópicamente se puede lanzar a la persona y contagiarla en cuanto a los salvoconductos que es otra de las preocupaciones de mucha gente los está otorgando el municipio capitalino en las direcciones zonales o solamente en la administración central como es el tema de los salvoconductos bueno el 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 nacional está otorgando sus salvoconductos igual manera están totalmente especificados en caso de que necesita un salvoconducto y hay un llamado o sea el salvoconducto es para el médico el salvoconducto es para el que está trabajando en una farmacéutica el salvoconducto es para la persona que requiere una atención como por ejemplo un una diálisis ¿no? el salvoconducto no se le puede generalizar y tratar de dar a todos porque otra vez caeríamos en la misma circunstancia difícil de querer ajustarnos al salvoconducto y ya vemos como es la cultura ciudadana que todos buscamos un pretexto para poder tener un salvoconducto las autoridades entiendo y eso se nos explicó en el COE nacional en la mañana van a tomar todas las medidas del caso para controlar el buen uso de ese salvoconducto e inclusive pues derribando a responsabilidades penales el mal uso de este salvoconducto eso está muy claro y vale la pena que así usted lo señale siempre es bueno que la gente no por el temor sino por conciencia actúe de manera coherente con lo que es necesario ante la crisis sanitaria pero también es bueno ser de acuerdo de las sanciones habrán multas de hasta 6 mil dólares si se incumple tema movilidad y también prisión de uno a tres años según el COIF si se incumple disposición de autoridad pertinente no señor alcalde efectivamente usted ha mencionado las posibles sanciones no quisiéramos de que imponga estas medidas como para poder hacer conciencia aquí la gente tiene que diferenciar entre estar en casa aburrido posiblemente con problemas económicos posiblemente pero también podría aprovechar para estar con la familia para jugar juegos quiteños con la familia para poder cocinar juntos para poder solventar temas juntos para poder planificar temas juntos a estar en una sala de un hospital ahogándome en tos buscando la manera de que me den una sala con máquinas que están ya ocupadas agonizando en nuestra propia en nuestros propios fluidos o sea esa es la gran la gran diferencia que tiene que hacer conciencia el ciudadano este es un virus es una pandemia que ya ha saturado a Italia que ya ha saturado a España y los Estados Unidos están preocupados nosotros lo que podemos hacer para frenar este tema y que no decante en pérdida de miles de vidas humanas es disciplinarnos y quedarnos en casa y respetar todos estos protocolos que ha dispuesto el COE nacional finalmente y esta pregunta la hago porque hay preocupación y esta se evidencia especialmente en las redes sociales sobre un pronunciamiento que ha hecho el régimen un comunicado del gobierno que determina lo que deben hacer los gobiernos locales si es que se está en absoluta coordinación es decir alcaldías prefecturas juntas parroquiales con el COE nacional se sobreentiende que todo está coordinado y que no hay y que no pueden haber pues estas disputas políticas que suelen aparecer inclusive en momentos tan críticos como este señor alcalde todo está coordinado todo está digamos adecuadamente organizado para que la ciudadanía se sienta segura bueno hemos enfrentado una pandemia el mundo entero está ajustando las normativas nosotros acá de igual manera en coordinación continua con las autoridades del COE nacional vamos ajustando afinando algunos temas indudablemente que eso es normal pero mantenemos la mejor de la comunicación y aquí prima el tema de la salud de los tres millones de quiteños y quiteñas de quienes vivimos en esta ciudad la ciudad más poblada del Ecuador aquí está en juego esas vidas y por eso es que en realidad acá no cabe de ninguna manera un tema político un tema ideológico aquí todos arrimamos el hombro todos nos salvamos todos podemos estar en altísimo riesgo de perder la vida y discúlpeme que le pregunte una cosa además que me acaba de llegar a las redes sociales en Pichinche Universal dice que le preguntemos a usted si existe control en los mayoristas para que no exista especulación y subida de precios que al parecer lamentablemente ya se produce en algunos sitios bueno la agencia de control la agencia de control metropolitano con la intendencia de la policía tienen la mejor de las relaciones y están trabajando siempre habrá ciudadanos que se aprovechan de la tragedia siempre va a haber esos malos ciudadanos que tratarán de sacar tajada de esta desgracia sanitaria que estamos viviendo pero vamos a tener que tener todos los controles necesarios y la ley es severa frente a estos casos y evidentemente estarán responsables de las consecuencias es cierto que es posible la ayuda de China y Cuba en un momento determinado también hay una información sobre ese tema en redes sociales le pregunto a usted que está en el COE bueno los temas oficiales que se puedan dar a conocer yo no soy el vocero quien preside el COE nacional entiendo que como médico le puedo decir la ayuda que venga de cualquier lado venga de donde venga y si se puede tener ayuda pues será muy importante pero eso debe decirlo oficialmente el vocero del COE nacional que es el vicepresidente en este momento en este momento está presidiendo justamente el economista Otto señor alcalde muchas gracias bueno hemos dialogado una extensa charla con el señor alcalde ratificando las medidas a ponerle mucho oído a ponerle mucha atención a lo que dice la autoridad municipal y a lo que dicen las autoridades nacionales sobre el tema sanitario es responsabilidad nuestra cuidar que la enfermedad no nos vaya a ocasionar mayores problemas de los que ya tenemos conciencia ciudadana factor fundamental en estos momentos 17 con 39 minutos punto noticias estamos cerca de usted